Hola gente como están? El día de hoy les traigo un video que estaban esperando algunos porque el pasado de esta serie fue un poco criticado Si no han visto el anterior, el anterior era acerca de por qué yo creo que iOS es mejor que Android Así que hoy vamos a darle vuelta y vamos a hacerlo al revés, vamos a ver por qué Android es mejor que iOS Para esta vez tomé más o menos 5 categorías que son las que para mí especialmente creo que Android es mejor por estas 5 Sé que hay muchas más, pueden haber otras que a ustedes les parezcan que son más importantes que las que yo voy a mencionar Pero creo que estas 5 son bastante generales y bastante asertivas en el hecho de que por estas 5 que yo voy a mencionar La gente podría decidir no voy a comprar un Android en vez de un iOS, en vez de un iPhone La primera para mí es la personalización, a qué me refiero con esto? Me refiero a que en Android es bastante flexible Puedes instalarle ringtones, puedes cambiar los iconos, puedes bajar launchers diferentes para que se vea diferente Tenemos los widgets que hacen que el teléfono se vea completamente con otro teléfono En cambio en iOS todo siempre es lo mismo, no puedes ni siquiera tener ringtones personalizados Hay que comprarlos y casi todos son canciones y para mucha gente esto es algo que no le gusta Entonces Android es súper flexible en eso, se puede personalizar al máximo A punto de que un día puedes tener el teléfono viéndose de una forma El día siguiente lo puedes tener viendo como si fuera completamente otro teléfono Como el siguiente punto creo que es importante mencionar la flexibilidad que tienen los Android entre las apps Por ejemplo puedes tomar una foto de una app, compartirla en otra Luego desde esa misma app subirla a Facebook o algo por el estilo En iOS aunque se ha venido actualizando por decirlo así A poder tener esa flexibilidad entre apps A veces siempre es muy complicado compartir algo que viste en una app en otra Tal vez es muy común compartir un video de Facebook en Whatsapp En Android se puede hacer que la gente lo pueda ver directamente desde el teléfono En cambio si lo haces en iOS lo que haces es que manda un link Y Whatsapp lo que ha tratado de hacer como tema aparte Es que cuando no manda un link por lo general trata de añadir como un preview Donde uno puede hacerle click para ver un video Pero esto es algo que hace el app No es algo que viene integrado directamente en el sistema operativo como lo hace Android Como tercer punto me parece interesante mencionar también lo que es la memoria externa Ahora los teléfonos vienen desde no sé 32, 64 GB Y si quieres el siguiente cuesta 100,000 pesos más Con Android esto es algo muy bueno porque puedes comprar el teléfono más barato En temas de espacio y agregas una tarjeta que no es muy cara Y puedes tener 2, 3, 4 veces el espacio que compraste inicialmente Y lo bueno también de esto es que puedes incluso instalar algunas apps en la tarjeta de memoria Si no te gastan el espacio que tienes en el celular como tal Como punto número 4, la batería Las baterías de los Android son masivamente gigantes Los iPhone incluso los más nuevos ahora creo que andan como en 2,200 de capacidad En cambio los, por ejemplo hay unos Samsung y algunos Huawei que traen hasta 4,000 Que es casi el doble Lo que hace que con la misma carga que haces tal vez en la noche Puedes incluso volver a la casa y no tienes que cargarlo En cambio con los iPhone eso es un problema muy común A veces lo cargas, sales de la casa, si vas al trabajo o a clases o lo que sea Tienes que ahí conectarte de nuevo En cambio con los Android esto es algo que no sucede casi nunca Y como punto final y para mí el más importante Es el precio y la variedad en el mismo punto Esto lo digo porque los Android hay gamas bajas Que igual hacen lo mismo que las altas Tal vez con menos procesamiento, la cámara es un poco más mala Pero usted puede elegir lo que quiere y lo que no quiere Hay términos baratísimos desde no sé que pueden ser 100,000 colones Que las operadoras, Colby, Movistar, claro los dan hasta gratis Y uno paga mensualmente casi nada A como lo hay los que están de gama ultra alta Lo mejor de lo mejor Ahora están sacando incluso celulares que se pueden catalogar como de gama ultra alta Pero siguen siendo baratos OnePlus sacó recientemente el OnePlus 7 Y me parece que anda en 649 dólares Si no me equivoco Si no ahorita les pongo el detalle correcto Pero es un celular que se puede comparar con un S10 Que es lo más caro que tiene Samsung ahorita Con respecto al precio Si ustedes lo comparan por ejemplo con un iPhone Ahora el iPhone más barato Creo que no llega ni a los 900 dólares Y si usted quiere volvemos al punto de la memoria El que tiene más memoria Terminó pagando hasta 1500 dólares Por un celular que en Android paga uno la mitad Estos son mis 5 puntos Mis 5 categorías por las que yo creo que Android es mejor que iPhone o iOS Si ustedes tienen algún otro que creen que se me olvidó Que necesitamos agregar Déjenmelo en los comentarios Si les gustó el video Denle manita para arriba Si no la otra también funciona igual Suscríbanse si no se han suscrito Para poder seguirles trayendo contenido como este Y nos vemos en la próxima ¡Gracias!